Hola, soy Manuel Morán, presidente de la Cooperativa de Agua Potable Hospital Champa, cooperativas que están funcionando desde el año 1969. Estamos entregando agua a alrededor de 2.750 socios, es decir, a una población de 12.000 habitantes más o menos. Hago un llamado a todos los colegios de la Comuna de Paine para que en conjunto con nuestra cooperativa desarrollemos un programa de reutilización y un buen uso del agua. Sabemos el problema que se nos viene, por lo tanto debemos cuidar el agua en nuestra comunidad. Está en Ovalle Nicolás quien está trabajando con nosotros el proyecto de reutilización y buen uso del agua en nuestros colegios de la comunidad. Nicolás está tratando de detener el desierto. Adelante Nicolás. Gracias Manuel. ¿Sabías que en el año 2050 el clima de aquí, de Ovalle, norte de Chile, va a ser igual que el clima a Llampaine? El desierto avanza. Es por ello que estamos realizando el proyecto Agua que no has de beber. Ayúdala a volver. Acciones concretas para prepararnos ante la sequía, el cambio climático y la desertificación. Adelante profesora Silvia Ayán Paine. Hola, hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Silvia Letelier Guerrero y soy la coordinadora del proyecto Agua que no has de beber, ayúdala a volver. Les quiero contar y los quiero invitar a participar de un gran concurso que se llama Cosechadores y Recicladores de Agua. Los invito a ustedes, chiquillos de los colegios, establecimientos educacionales, profesores, a los socios de la cooperativa de agua potable para que participen en este gran concurso. Esto lo vamos a trabajar todos los meses a través de un tutorial con algunas actividades que ustedes van a ir desarrollando en su colegio y en sus hogares, ya para poder reciclar agua lluvia, niebla, aguas grises. Para participar deben elaborar una propuesta con una iniciativa original y creativa donde podamos cosechar, reciclar y reutilizar el agua. Y la mejor propuesta se llevará un gran premio que nos otorgará la cooperativa de agua potable. Y la primera actividad que vamos a realizar será una entrevista que ustedes podrán realizarle a sus padres, a sus abuelos, a sus vecinos o a dirigentes del agua potable, de hospital o de champa. ¿Tú sabes de dónde viene el agua que llega a tu casa y hacia dónde se va? Averigua. Cuando ya tengas esa entrevista realizada, nos mandas un audio o un video con tu profesor o profesora y nos llegue a nuestra madre. Y así nosotros podemos saber lo que tú y siquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!